en la puerta vale gente, vamos a hacer el tutorial de como hacer una puerta os explique ya como se podía hacer el muro y ya lo único que necesitamos es un pliex que lo tenéis aquí lo tengo en la mano y meter viene siendo esto de aquí, que es metalware así que vamos a hacerlo vamos a meterle metalware aquí y ya solo tenemos que build gate o sea, construir una puerta vamos a darle y ahí tendríais la querida puerta que no sé como se puede abrir aquí y ahora el alambre este sería quitarlo o si luego pongo la puerta por la parte de abajo no, pero este no es el otro es el barbed wire el que sale pues nada gente se le pone por bajo la puerta espero que os haya gustado este vídeo si es así dale like suscríbete vale pues ahora hay que quitar y nos vemos en el siguiente adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver